El Forcall El Forcall es un pequeño pueblo de unos 571 habitantes de la comarca de Els Porcs, en la provincia de Castellón La fiesta de San Antonio Abad en el Forcall se prolonga a lo largo de todo un fin de semana aquel cuya fecha es la más cercana a la del Santoral El viernes es el día de la Santa Antoná El sábado se celebra la festividad del santo y el domingo es el día de los botets Si bien estos tres días son los principales, los preparativos empiezan muchas semanas antes y es de destacar el día 26 de diciembre, San Esteban, día de la talada del mayo y de los costellos y el día de la pasta de los rolletes Una semana antes de la celebración de las fiestas se pastan los rolletes y los coques de milla lliura y otras pastas con las que a lo largo de las fiestas los mayorales obsequiarán a los que participan de alguna u otra forma en el desarrollo de esta fiesta tan entrañable del Forcall La Santa Antoná está formada por los siguientes personajes Los cremallers, que son dos con sus correspondientes auxiliares abren la comitiva portando teas encendidas sobre un cuenco metálico unido a un largo palo e iluminan las calles Las botargas de 10 o 12 representan a demonios y llevan una especie de látigo de papel prensado y van vestidos de pies a cabeza con el traje del mismo nombre, botarga Este está decorado con dibujos rojos, verdes y azules que representan sapos, culebras y dragones Junto a los botargas, grandes van los demoniets sin número a definir pero con la cara descubierta San Antoni y San Pau, protagonistas de la fiesta van vestidos con ropa oscura y sombrero de alas muy caídas que les tapa casi la cara San Antonio lleva un collar de mandarinas en otros tiempos nos comentaban que fueron manzanas y que la gente intentará quitarles en una mano llevan una cruz de madera y en la otra un breviario y San Pau lleva un largo bastón y además ambos con largas barbas van atados de las manos con una gruesa cuerda de la que tira el despuriad personaje que lleva una especie de gorro del que cuelga una vejiga de cerdo hinchada y cinturón de cascabeles alrededor de esta cohorte demoniaca desfila la filoseta que representa las tentaciones del santo se trata de un hombre vestido de mujer con chaqueta y faldas a rayas rojas lleva la cara maquillada con harina y agua y en la mano lleva un ramo de pino con tiras de esparto todos estos personajes recorren las principales calles del pueblo las botargas llevando preso a los santos pegándoles con sus porras o látigos subiéndose a los balcones y haciendo parada en las casas de los mayorales los cuales ofrecen pastas y licores todo este destile está ameritado por el cabalga Bolsaño el juego está presente a lo largo de todas las fiestas desde las primeras horas del viernes en las que se tienden los tronques también el el sábado el día de la fiesta del San Antonio Abad la fiesta es una fiesta religiosa con misa y procesión general y el primer mayoral invitará a pastas y aguardiente a los que hayan participado en la procesión con la tarde tiene lugar uno de los actos más reunidos de la fiesta del Forcay la yaura y sembra que recuerda a una ceremonia mágica para conseguir una buena cosecha en la actualidad se esparce a modo de siembra golosinas y otros productos abrituas que recogen los niños y durante este acto se expilan los disfraces del carnaval después también el domingo es el spotets la comida comunitaria en la plaza mayor se celebran unas competiciones populares donde los premios consisten en animales domésticos tales como conejos y pollos y uno de los juegos consiste en saltar a pies puntinas odres de vino medio hinchados y quien más odres salte gana el juego esta fiesta está recuperada por los mayorales del año 1996 continuamos con estas imágenes de la fiesta de San Antonio Abad del pueblo del Forcay que se prolonga a través de tres días en un largo fin de semana comenzando el viernes ahora estamos ya en la casa de los mayorales que ofrecen a toda la comitiva las pastas y aguardientes como ven los demonios entran por los balcones en las casas y donde les convidan a tomar la típica aguardiente y los rollets los demoniets que se dedican a hacer de las suyas durante todo el recorrido el final será en la barraca que se quemará y donde se simulará la muerte y quema de los santos introduciéndose dentro e intentarán permanecer en el mayor tiempo posible las fiestas de San Antonio no las organiza la parroquia ni el ayuntamiento sino la cofradía de San Antonio a la cual pertenecen todos los varones del Forcay una vez se casan la cofradía se rige por cuatro mayorales elegidos por una asamblea que se celebra después de la fiesta del santo o sea el 18 de enero y durante todo el año se mantienen activa y de forma que se convierte la situación de base de la población y el acto más brillante de la cofradía como no y donde ponen todo su empeño para que todo salga bien que es la Sant Antoná que el propósito de la misma es pedir al santo la protección y la buena cosecha y la reproducción del ganado de vuelta a la plaza los dimonis pegan fuego a la barraca y intentan por la misma euforia que tienen colectiva y se colocan en el interior en medio de la hoguera es un sitio de la barraca que está vacío como ven han introducido a los santos San Pau y San Antonio donde simularán la muerte y quema de estos santos intentarán permanecer el mayor tiempo posible mientras se va consumiendo la barraca y una vez han salido los santos todos los que participan en la Sant Antoná disparan cohetes dando vueltas alrededor de la misma también es habitual la participación de todos los vecinos de la población pasando por el interior de la barraca un rito cada vez con mayor empuje y practicado por el público como verán ahora seguidamente es pasar por debajo de la barraca ahora se están produciendo estas imágenes mientras se está ardiendo esta grandísima barraca la gente de la población están pasando por el interior no sin correr el viento peligro pero esto es la tradición y es la tradición que se está manteniendo en esta Santa Antoná de la población esta pequeña y bonita población del Forcal del Forcal la señora la señora la señora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.